En este canal nos gusta aguar fiestas, bautizos y algunas inversiones. Hacia sella lisa, tierna por fuera y negra por dentro. Y donde pongo el ojo, pongo la bala. El turno es para Efecti con sus puntos de pago de facturas, giros y recargas. En el video que les hice de las franquicias más baratas para invertir en Colombia, si no te lo has visto, te dejo el link en la descripción. Personas que habían comprado un Efecti y lo estaban vendiendo a través de Facebook me dijeron que las ganancias netas eran de 2 millones de pesos. Sí, ¿cómo no, moñito? Todas esas palabras mágicas eran falsas. Lección número 568 aprendida. Si usted quiere conocer cuáles son las verdaderas ganancias de un negocio, nunca, pero nunca, jamás le preguntes a un vendedor porque a él solo le interesa venderte y no decirte la realidad sobre su rentabilidad. ¿Acaso nos estás engañando? Se tenía que decir y se dijo ¡carajo! Recibí este comentario en mi canal, el cual decía que era totalmente falso, que se podía llegar a ganar 2 millones de pesos con un Efecti. Así que me puse a investigar mucho más qué había en internet sobre experiencias de personas que ya hubieran invertido y en resumidas cuentas muchas personas dicen que es un negocio chimbo. Yo ya he visto eso y no es bueno. Pero a mí me gustan las cuentas claras y el chocolate espeso. Contacté exactamente a 38 personas dueñas de un Efecti para salir de dudas de verdad cuánto es lo que se gana si uno compra un punto de esta franquicia. Así que una de estas personas finalmente se animó a contarme todo. ¡Aleluya! Ella lleva más de 6 meses con su Efecti en un centro comercial del departamento de Casanare. Acompáñame a descubrir si es falso o cierto que se pueden ganar 2 millones de pesos mensuales con un Efecti. Vamos a descubrirlo. No nos adelantemos, vamos por partes. ¿Cuánto es exactamente lo que hay invertir para tener un punto de Efecti? En Internet dice que son 12 millones aproximadamente. ¿Será esto verdad? La que le piden a usted es la publicidad instalada y la caja fuerte. ¿Y el computador? O sea, computador, la publicidad y una caja fuerte. Y una caja fuerte y encontrada en el negocio. Los periféricos son el artilógrafo, la impresora, los vouchers y el lector de código de barras. Eso los entregan ellos. Ok. Usted no tiene que darle ni un peso a Efecti. Lo único que usted tiene que comprar son las cosas que se necesitan para montar el negocio. Esto es lo que vale la caja fuerte, lo que vale el computador y la publicidad que es el letrero. Esto nos da un total de 2 millones 800 mil pesos para comprar lo que se necesita para un Efecti. No se le olvide que usted necesita un local. Así que súmele el valor del arriendo dependiendo en la zona en donde usted piense poner el Efecti. Es que lo entendió, lo entendió. Para quedar un poquitico más clara, realmente cómo es que se gana el dinero dentro de un Efecti. Pues que uno sabe que uno paga, hace giros, recargas. Pero cómo es esa ganancia que le queda al dueño. Es que la verdad, tú puedes montar un Efecti solo para pagar empleada, para pagar el riesgo, arrancándonos de... Si fuera por solamente el Efecti, o sea, por tener el Efecti en el negocio, la verdad no me hubiese dado. Ah, ok. No da para mantenerse solo. No, no, no. Para mantenerse solo no, mujer. Uh, no, imagínate. Yo 400 y que ellos me han pagado y que yo pago ese hecho comercial, un promedio de 2 millones de pesos de arriendo. Como, como, como negocio principal, el Efecti no doce. Ah, no. La verdad no. A menos de que estés en una zona súper, súper buena. Ok. Que no llegas por Efecti cerca. A ver, el tema de las ganancias casi no lo logro entender, pero lo logré. Mire, para que usted sepa, el franquiciado va a ganar un 25% sobre el flete o la comisión que cobra Efecti en los giros. Por Dios, no. Para que usted me entienda mucho mejor, le voy a dar el siguiente ejemplo. Imagínese que una persona va a hacer una transacción de un millón de pesos. Y Efecti, por esa transacción, le va a cobrar un flete de 21 mil pesos. Entonces, el franquiciado cobra el 25% de ese flete, es decir, de los 21 mil pesos. Eso representa realmente 5 mil 250 pesos para el dueño del punto de Efecti. ¿Qué rayos es eso? Ella dice que en promedio, mensualmente se hace unas 50 transacciones, aproximadamente de un millón de pesos cada una de ellas. Lo que quiere decir que sus ganancias actuales mes a mes son de 265 mil pesos. ¿Podríamos decir entonces que es falso que se pueden llegar a ganar 2 millones de pesos con un Efecti? ¿Tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Ya es tarde para lamentaciones. ¡Hey! Mi nombre es Sofía Rincón y estoy aquí para hacerte la vida muchísimo más fácil con tu dinero. Así que suscríbete. La recomendación que ella me dio si uno piensa montar un Efecti es que tenga un negocio alterno, pero que sea principal. Que este dé para pagar los gastos fuertes como el arriendo, los servicios e inclusive que dé para pagar el empleado y si no, pues el sueldo para el mismo dueño. Por supuesto, sí. Efecti viene siendo un negocio complementario a uno principal. Algo que también me llamó mucho la atención que comentan las personas en redes sociales que tienen una franquicia Efecti es que dicen que ellos no cumplen la distancia mínima que debe haber entre un punto y otro punto, ya que la distancia mínima debe ser de tres cuadras. Esto no era parte del trato. Y al parecer esto es algo que no se está cumpliendo. Veamos qué nos dice ella sobre esto. Yo tengo a mi alrededor cualquier cantidad de testimonio. Tengo tres. En menos el radio que ellos estiren. ¿Y esto no te afecta de todas formas a pesar de tu buena ubicación? No me afecta. No me afecta porque yo estoy en un centro comercial. Pero digamos que si no estuvieses de pronto en ese centro comercial, ¿crees que se afectaría? Sí, claro. ¿Tú conoces, Paola, a Efectis que hayan quebrado, que no hayan dado? En esta comercial había uno de una papelería y le dijeron que dice que voy a Efecti. Le digo, no, yo me voy y lo salvo de acá. ¿Y sabes por qué? No dio o qué pasó? La verdad, la verdad, porque es que eso no sirve para tenerlo como negocio principal. O sea, si uno llega a montar un Efecti como negocio principal, corre de verdad un gran riesgo de que se cierre. Porque pues no da. Y eso es que tú tienes que durar un año como mínimo. Porque yo estoy en ese día tan permanente. Ah, mínimo un año funcionando sí o sí con la franquicia. Ya después la puedo cerrar. Ya después la puedo cerrar. Y Paola, ¿cómo es el trato de Efecti con los franquiciados? Pero nosotros tenemos una mesa de ayuda, que la verdad es una mesa. A mí nunca me ha fallado. Lo que sí es que Efecti tiene algo. Usted le amarró a mujer y usted le soluciona el tiempo. Y nosotros tenemos que en un mes devolvamos la plata. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en el proceso. Claro. Yo nunca me he sentido desampadada por parte de él. La verdad, he tenido respuesta así cuando los ejes se echaba. O sea que uno no le tiene que pagar nada, digámoslo a una comisión o algo a Efecti por tener el nombre de la marca de ellos trabajando con uno. Ahí lo tienen. Yo busco la información y ustedes toman las decisiones. Ya me dio cosa. Para todos los fan lovers de las inversiones, nos vemos en un próximo video con otra franquicia que está en todos los barrios de Colombia. Así que, ¡chao!